¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuál es el límite de las novatadas. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas, aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Sanda Día. Sanda Día nació el 9 de abril de 1998. Sus padres, Osmane Día y Anemí Debel, lo criaron junto con su hermano Seudou en un suburbio de la ciudad de Amberes, en Bélgica. Su padre, Osmane, emigró desde Senegal en 1994. Se instaló en Amberes, realizó diferentes tipos de trabajo en el puerto, fábricas y aprendió holandés y francés. Conoció a Anemí, se casaron y tuvieron dos hijos. Sanda tuvo una infancia tranquila. En el jardín de infantes conoció a Ferre, un chico de su misma edad quien se convirtió en su mejor amigo. Sanda y Ferre vivían cerca, salían a pasear o jugar en bicicleta y crecieron juntos. En la adolescencia, la amistad de Sandra y Ferre se fortaleció. Ambos compartieron gustos por los videojuegos, el anime, la cultura japonesa, llegaron a crear la historia para un videojuego y se propusieron algún día en el futuro ir a Tokio juntos. Sandra fue descrito como un chico alegre, amigable, divertido. Le encantaba bromear con sus amigos y hacer diferentes tipos de actividades. Ferre cuenta que Sandra tenía un talento natural para todo lo que hacía, desde las matemáticas hasta los deportes. Sandra era un chico inteligente. Si algo se proponía, él hacía todo lo posible por conseguirlo. En algún punto de su adolescencia, sus padres se separaron y con el tiempo, ambos consiguieron diferentes parejas y continuaron con sus vidas. Sandra se quedó con su padre y mantuvo contacto con su madre. Antes de terminar la secundaria, Sandra se propuso estudiar una ingeniería en la Universidad de Kuh-Leuven, en la ciudad de Lovaina. Esta es una de las universidades mejor clasificadas y más reconocidas de Europa. Sandra aplicó y fue aceptado. Su familia estuvo muy orgullosa de su logro y lo apoyaron en todo lo necesario para sus estudios. Para Usmane, fue un sueño que su hijo logara entrar a una reconocida universidad. Él quería que sus hijos lograran tener éxito y no se quedaran estancados sin una carrera. Sandra, emocionado, se despidió del suburbio que lo vio crecer y se mudó a una residencia universitaria en la ciudad de Lovaina. No sé si estoy pronunciando bien el nombre de la ciudad, pero estoy leyéndola tal como se escribe Lovaina. Ferre, su mejor amigo, ingresó a una universidad de Amberes a estudiar una ingeniería industrial. A pesar de que no estaban juntos, mantuvieron contacto por redes sociales y se veían una vez al mes. En la universidad, Sandra hizo varios amigos, se involucró en diferentes clubes deportivos y mantuvo un excelente promedio. En el 2018, a comienzos de su tercer año de estudios, Sandra comenzó a pensar más seriamente sobre su futuro, sobre qué iba a ser después de la universidad, dónde iba a conseguir trabajo, qué iba a hacer de su carrera, qué iba a hacer de su vida. Él estaba consciente que debido a su físico, a su color y el hecho de ser de descendencia senegal, se enfrentaba a una discriminación muy fuerte en la sociedad. Pensó mucho sobre esta situación y comenzó a buscar algún camino que lo ayudara a su carrera profesional. Esto lo llevó a querer ser parte de la fraternidad Rose Gump. No sé si la estoy pronunciando muy bien, la estoy leyendo tal cual está escrito el nombre, aquí lo dejo escrito. Conocida por tener de miembros a hijos de personas importantes y una red de contactos que podría ayudarlo en el futuro. Ahora hablemos un poco de esta fraternidad. Rose Gump fue fundada en 1946. En los 70, la fraternidad creció hasta convertirse en una de las principales del lugar. Fue reconocida por ser elitista y exclusiva. Para ingresar a esta, se debía pasar por un largo proceso que incluía una novatada y desafíos. En el 2013, la fraternidad se vio envuelta en un escándalo cuando GAIA, una asociación de grupos a favor de los derechos de los animales, presentó una denuncia en contra de ellos por matrato animal. Videos de una novatada en donde los participantes fueron obligados a disparar con un rifle a un lechón y sacrificar a un conejo, fueron presentados como evidencia. A pesar de que se desató una gran controversia, al final cada miembro de la fraternidad pagó 400 euros para evitar ser procesado, nadie fue acusado y el caso fue desestimado. Esta situación provocó que la universidad elaborara un estatuto de novatadas para que las actividades fueran seguras y controladas. Se establecían normas como notificar qué actividades iban a realizar el lugar, la hora, y se penaba la violencia, el racismo, extorsión, intimidación, agresión sexual, maltrato animal y discriminación. Rose Gump y las demás fraternidades se negaron a firmar este estatuto. Poco a poco la controversia fue olvidada y Rose Gump mantuvo su elitismo y exclusividad. Cabe mencionar que recién en el 2015, por primera vez un chico de color ingresó a la fraternidad. Regresando al caso, Sandra se había propuesto ingresar a esta fraternidad de hacer conexiones que lo ayudarán en su futuro. Ferré estuvo muy sorprendido cuando su amigo le dijo que quería ingresar a Rose Gump. Ferré sentía que Sandra no necesitaba de un club para ser exitoso en el futuro, pero también entendía la posición de su amigo, la meta que él tenía y quizás esta decisión lo ayudaría. Sandra me dijo, tiene beneficios estar en un club así, si los conoces es bueno para tu red y cuando dejas la escuela, confiarán en ti mucho más rápido. Comentero de Seudou, hermano de Sandra. Sabía que su padre hacía todo lo posible por él para darle un futuro mejor y prometió estar a la altura. Comentero de Robert Shkiren, amigo de Sandra. En septiembre de 2018, Rose Gump comenzó con el reclutamiento anual de posibles miembros. Sandra realizó todo el procedimiento y el 24 de septiembre participó de la primera fase de la competencia, en donde todos los participantes tuvieron que beber grandes cantidades de alcohol. Esa noche varios abandonaron la competencia y se sabe que por lo menos una de esas personas sufrió daños en los ojos y se rompió la nariz. El siguiente mes, la fraternidad llevó a cabo una fiesta que se salió de control. El lugar terminó hecho pedazos, cosas rotas, sucias, vómito, totalmente hecho pedazos. Los miembros de la fraternidad le ordenaron a Sandra que él solo limpiara todo el lugar, solito, sin ayuda de nadie. La forma como le ordenaron fue despectiva, afirmando que los negros deberían trabajar más para los blancos. A pesar de los insultos y discriminación, Sandra cumplió la orden. Es ese elemento de raza y estatuto socioeconómico. Te ves obligado a tomar ciertas medidas en la sociedad, a pesar de que sabes que será un camino menor, no agradable. Y eso significa pasar por microagresiones como el racismo verbal y simplemente ser humillado. Sandra necesitaba una puerta de entrada y esa puerta era este sindicato de estudiantes blancos muy racista. Comentario de Mohamed Barie, trabajador social. Sandra estaba comprometido y decidido a pasar todas las fases de la competencia para ser parte de esta exclusiva fraternidad. Para la fase final, solo quedaron Sandra y dos personas más. Se les informó que el 4 y 5 de diciembre se realizaría un ritual bautismal, es decir, una novatada final para que ingresaran. Pero lamentablemente, Sandra no saldría vivo de esta. Ahora pasemos a los horribles y trágicos hechos de este caso. El 4 de diciembre de 2018, a Sandra y a los otros dos candidatos se les dio la orden de vender rosas. Vestidos con batas blancas, los jóvenes pasaron toda la mañana en el centro histórico de Lovaina vendiendo rosas. Al final del día, los chicos vendieron 700 rosas. Sandra fue el que menos vendió de los tres. Ese día, algunos de los chicos de la fraternidad subieron fotografías a redes sociales de la venta de flores. Solo esperaba que se divirtiera. En las fotos parecía que se estaba riendo y divirtiéndose, pero no vi ninguna foto del segundo día. Comentario de Ferré, mejor amigo de Sandra. A pesar de haber logrado una venta decente, los chicos fueron sometidos a castigos como comer mezcas horribles y extrañas de comida, arrodillarse, hacerles preguntas y si se equivocaban, tenían que tomar ginebra en grandes cantidades. Esa noche, los participantes y algunos miembros de la fraternidad pasaron la noche en la habitación de Sandra. Les hicieron beber más alcohol, les continuaron dando una comida horrible y fea. Al parecer, el objetivo era que los participantes estuvieran lo más intoxicados posibles. Hasta llegaron a tapar los grifos de agua para que los chicos no pudieran beber agua normal. Les privaron del agua. Cuando los chicos cayeron inconscientes, los miembros aprovecharon para cortarles el cabello. Al día siguiente, el miércoles 5 de diciembre, Sandra y los otros dos chicos fueron llevados al municipio de Borcelar a las afueras de Lobaina, ya que la ciudad de Lobaina no permite realizar bautismos o no batadas del estilo que hacía la fraternidad. De hecho, todos los bautismos que Razogom realizó en los últimos 15 años hasta esta fecha se realizaron en Borcelar en unas cabañas. Esa mañana, Sandra aún no estaba del todo recuperado. Mientras era llevado al lugar, fue captado por algunas cámaras de seguridad en donde se puede ver que estaba muy mal. Un profesor vio la situación, les preguntó qué estaba sucediendo y los de la fraternidad les aseguraron que ya había terminado el bautismo, pero eso era mentira. También algunas personas vieron cómo Sandra era llevado casi obligado. Una mujer se acercó a ellos, le preguntó a Sandra si todo estaba en orden y él débilmente respondió que estaba bien. Los miembros de la fraternidad le dieron a Sandra algo de comer, beber y según ellos se estaba mejorando y estaba normal, pero no era así. Al llegar a las cabañas de Borcelar, se le ordenó a Sandra y a los otros dos chicos que cada uno cavara un hoyo. Luego los hoyos fueron llenados con agua muy helada y hielos y los chicos fueron obligados a entrar en estos hoyos. Mientras estaban en los hoyos les gritaban todo tipo de insultos, les arrojaron una anguila a la que debían arrancar la cabeza con su boca. También les obligaron a comer diferentes mezclas de comida que solo provocaban vómito, al final ese vómito se quedaba allí en el agua, no lo limpiaban y los chicos estaban dentro de estos hoyos. También les arrojaban diferentes tipos de mezclas para que el agua del hoyo se espesara. Estas mezclas tenían de todo hasta un ratón muerto que había sido licuado. Una de las tareas que debían cumplir era comer un pez dorado vivo y beber mucho aceite de pescado hasta vomitarlo. Sandra no logró vomitarlo así que tuvo que comer un segundo pescado. Mientras todo esto ocurría los demás miembros de la fraternidad les gritaban insultos, les decían de todo hasta se orinaron encima de ellos. En algún momento los chicos fueron sacados del hoyo y llevados a un arroyo cercano para que metieran la cabeza en el agua según para que recuperaran el calor y luego fueron obligados a volver al hoyo de nuevo. Cabe mencionar que todo esto sucedió en diciembre cuando las temperaturas en Bélgica son muy bajas. Prácticamente Sandra y los otros chicos estaban sufriendo de hipotermia en esos hoyos. Alrededor de las 8 y 17 de la noche Sandra comenzó a tener problemas para hablar y reaccionaba lento. Dos miembros de la fraternidad notaron que Sandra estaba mal e informaron a miembros con más rango. Estos obligaron a los otros dos participantes a sacar a Sandra del hoyo ya que él se había acurrucado en el fondo. Lo sacaron, por un tiempo lo dejaron en la hierba allí tirado, luego lo colocaron al lado de una fogata y le preguntaron si estaba bien pero Sandra no respondió. Entonces empezamos a discutir en el grupo que debíamos hacer. Todos estábamos estresados por lo que estaba sucediendo aquí. En Bocelar se han cavado hoyos desde hace unos 15 años con las mismas tareas y las mismas cosas que se comen y se beben. En el pasado nadie se enfermó ni le pasó nada grave. Comentario de uno de los presentes Al comienzo la fraternidad creyó que no era una situación grave y que era cuestión de tiempo para que Sandra se recuperara pero uno de los chicos que estudiaba medicina pidió que lo llevaran a un hospital porque sus signos no eran buenos. Después de insistir lo metieron a un auto con destino al hospital más cercano. Sandra ingresó al hospital de Maye a las 9 y 30 de la noche. Su temperatura corporal era de 27,2 grados centígrados. Sangraba por la nariz y la boca y tenía niveles extremadamente altos de sal en la sangre. Se determinó que sufria una fuerte hipotermia. Su estado era crítico y fue llevado de urgencias al hospital universitario de Amberes. Paralelamente Robech Clirant un amigo de la universidad de Sandra estaba a punto de irse a dormir cuando le llegaron algunos mensajes. Estos eran capturas de pantalla de publicaciones de algunos miembros de la fraternidad de Roussegón en donde pedían ayuda para localizar a los padres de Sandra ya que estaba en el hospital. Robech no sabía el número de los padres de Sandra pero sí sabía dónde vivía su padre. Llamó a otro amigo y juntos condujeron hasta la casa de Osmane. Tocaron el timbre y le contaron la situación. Osmane les agradeció y se alistó para salir en su auto al hospital. Mientras tanto Robech y su amigo condujeron directamente al hospital. Al llegar se encontraron allí con seis miembros de la fraternidad de Roussegón. No dijeron una palabra estaban pálidos había un adulto con ellos los médicos dijeron que a Sandra no le iba bien. Comentero de Robech Los seis chicos y el adulto abandonaron el hospital antes que el padre de Sandra llegara. Robech y su amigo planearon pasar la noche en el hospital junto con el padre de Sandra pero Osmane les dijo que mejor fueran a sus casas. Él dijo no me preocuparía menos si supiera que están a salvo en casa así que nos volvimos a casa. Nos fuimos pero no sabíamos que Sandra estaba muriendo. Esa noche Sandra entró en coma y sufrió un paro cardíaco. Al final le colocaron un soporte vital. Esa misma noche los miembros de la fraternidad de Rusegón al darse cuenta de la gravedad de la situación limpiaron las cabañas la habitación de Sandra rellenaron los hoyos prácticamente eliminaron toda la evidencia que pudieron. Cabe mencionar que los otros dos chicos que también fueron víctimas de las novatadas también ingresaron al hospital y fueron internados. Por su lado los médicos que atendieron a Sandra notaron que tenía varias heridas hematomas golpes alertaron a las autoridades de la situación y un equipo de oficiales fue enviado a investigar. A las 3 y 53 de la madrugada del 6 de diciembre la policía llegó a las cabañas de Bocelar. Todo limpio no se encuentran ni una sola bolsa de basura por ningún lugar todas las habitaciones están perfectamente ordenadas hay algunos baldes alrededor del lugar donde estaba la fogata pero contienen agua de la lluvia comentario del inspector de policía. La condición de Sandra poco a poco fue empeorando sus amigos y familiares no podían creer que estuviera conectado a un soporte vital se aferraban a la esperanza de que sobreviviera pero lamentablemente el 7 de diciembre Sandra falleció. El nivel de sal que había ingerido a través del aceite de pescado que lo obligaron a beber era altísimo esto le provocó daños extensos e irreversibles en el líquido de su cerebro lo que lo llevó a tener un edema cerebral agudo su cuerpo no pudo más con todo lo que estaba atravesando y terminó falleciendo por una insuficiencia orgánica múltiple. La historia de la muerte de Sandra debido a una novatada para ingresar a la fraternidad de Rusegón fue una noticia de primera plena. El hecho de que Sandra fuera un chico de color intentando entrar a una exclusiva fraternidad que prácticamente casi todos eran blancos saltó las alarmas de que podía tratarse de un caso de racismo discriminación y elitismo. Muchos colectivos que han estado años luchando por la abolición de las novatadas colectivos en contra de la discriminación y el racismo y muchas otras personas se unieron y alzaron la voz en este caso. Prácticamente fundaron a la fraternidad de Rusegón poco a poco se fueron compartiendo detalles de las identidades de los chicos se supo que eran hijos de políticos empresarios jueces se compartió sus facebook instagram esto llevó a que la fraternidad eliminara su página web también los miembros de la fraternidad eliminaron fotos videos hasta sus cuentas personales de redes sociales intentaron eliminar cualquier evidencia de cómo ellos actuaban de las supuestas duemas que habían hecho que eran racistas y muchas otras cosas más pero como ya saben cuando algo es subido a la red y eliminado es muy difícil borrar todo su rastro al mismo tiempo las autoridades abrieron una investigación por la muerte de Sandra de inmediato se detuvo a todos los miembros de la fraternidad se confiscaron sus teléfonos celulares computadoras y aunque ellos habían eliminado todos estos dispositivos los expertos lograron recuperar fotos y videos de los hechos videos en donde se podía ver claramente cómo le gritaban insultaban y maltrataban a Sandra un video en donde se veía a Sandra tirado entre la hierba y le hacían pipí encima también recuperaron conversaciones sospechosas de whatsapp después de media hora Sandra se ha deteriorado enormemente si no lo logra Sadher y yo pagaremos por ello mensaje del encargado del bautismo al presidente de la fraternidad en los mensajes se constató que fue el presidente quien ordenó limpiar todo minuciosamente durante la investigación también se recuperaron videos de meses atrás en donde miembros de la fraternidad le gritaban a un hombre sin hogar de color el Congo es nuestro y otros tipos de insultos para que tengan contexto a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX el Congo era una colonia bajo el mando del rey Leopoldo II de Bélgica quien cometió atrocidades también se recuperaron fotografías de los chicos vestidos como el Ku Klux Klan mensajes racistas y ofensivos cada vez que se compartía más información sobre la fraternidad y sus miembros el enojo colectivo crecía muchas personas realizaron marchas plantones protestas había una indignación total nadie podía creer que en este siglo esta gente continuara teniendo este tipo de actitudes aún así la fraternidad de Rusegón nunca dio una disculpa pública uno de los miembros dijo a los medios los rehus no son amigos y todos se refugian detrás de sus abogados se determinó que en total había 18 miembros involucrados en las actividades que llevaron a la muerte de Sandra la universidad no los suspendió solo les ordenaron cumplir 30 horas de trabajo comunitario y escribir un artículo sobre la historia de las novatadas los padres perdieron a su hijo los amigos perdieron a un amigo y la universidad simplemente les permitió a los miembros de Rusegón terminar sus estudios hacer sus exámenes y simplemente vivir sus vidas comentario de una estudiante tenía mucha fe en la universidad de Kuleuven equivocadamente envié a mi hijo allí para obtener un diploma recuperé un cuerpo comentario del padre de Sandra en una carta abierta emitida por la universidad se llegó a pedir que perdonaran a los sospechosos obviamente muchas personas protestaron en contra de esta carta y las acciones de la universidad pero la universidad se defendió diciendo que ellos no eran la policía y que debían esperar a tener más información del caso mientras tanto las autoridades continuaron con la investigación debido a que uno de los sospechosos era hijo de una jueza de la ciudad de Amberes el caso tuvo que ser trasladado a la ciudad de Limburgo por otro lado debido a temas legales de Bélgica las identidades de los sospechosos fueron protegidas pero esto no detuvo a la sociedad nombres completos fechas de nacimiento emails números de teléfono redes sociales hasta direcciones fueron compartidas en varios foros páginas de noticias y tiktok pero estas publicaciones no duraban mucho ya que eran bloqueadas o eliminadas ya que se enfrentaban a una gran multa de dinero un youtuber de Bélgica realizó un video sobre el caso y reveló las identidades de los 18 sospechosos con fotografías nombres completos y todo muchas personas miles de personas más bien dicho vieron este video duró creo que un día si no me equivoco y luego fue bloqueado por youtube y de hecho al chico lo banieron de subir contenido por un tiempo en youtube en este momento pueden ver un gráfico con los miembros de la fraternidad entre ellos se encuentran los 18 investigados por obvias razones no le den sus nombres por si quieren ir a leer información más a detalle de los chicos en la caja de descripción les dejo un link que lleva a esta página web con sus nombres y detalles de cada uno las redes sociales se llenaron con el hashtag justice for sandra hubo protestas silenciosas alguien escribió los nombres de los 18 investigados en toda una pared el caso se convirtió en un gran tema de discusión los abogados defensores dijeron que no se debía dar una casa de brujas y que el único lugar para resolver esto era el tribunal la familia de sandra pidió justicia para él y esperaban ansiosos resultados de la investigación los meses pasaron en abril de 2019 las fraternidades de bérgica firmaron el estatuto de no batadas que se quiso implementar en el 2013 pero que todos se negaron a firmar de esta forma se comprometieron a dar detalles de las actividades que van a realizar el lugar la hora todo por otro lado la investigación avanzó lento pero por buen camino sin embargo debido a la pandemia global esta se detuvo por un tiempo un dato injusto que quiero comentarles es que en el 2020 la ropa de sandra que estaba guardada como evidencia se destruyó no sabemos por qué pero esta se destruyó sin que la familia de sandra lo supiera es decir que mucha evidencia vital se eliminó a comienzos de 2021 las autoridades le entregaron a la universidad un expediente detallado de las actividades que llevaron a la muerte de sandra la universidad suspendió a 7 ex miembros que aún continuaban estudiando allí pero lo suspendió de no entrar al campus cosa que no estaban haciendo porque en ese tiempo estaban estudiando en línea debido a la pandemia global el 5 de agosto de 2021 los 18 sospechosos fueron acusados por homicidio involuntario administración intencionada de sustancias nocivas con resultado de muerte tratos degradantes y negligencia culpable el juicio comenzó el 12 de octubre de 2021 los acusados se enfrentaban a una condena de 15 años de prisión solo 4 de ellos se presentaron los acusados fueron representados por abogados prestigiosos quienes de alguna forma por temas legales técnicamente lograron que el juicio fuera suspendido y pospuesto la familia de sandra y la fiscalía apeló a esta decisión y de hecho mientras esperaban que el juicio se retomara la familia de sandra pidió que se realizara una reconstrucción muy detallada de todo lo que sucedió esa noche en la novatada para saber exactamente las actividades que llevaron a la muerte de su hijo lo que yo les he contado es una reconstrucción básica de lo que sucedió no se tiene todos los detalles claros y es algo que la familia de sandra quería saber pero el juez les dejó el pedido el juicio se retomó el 13 de marzo de 2023 la defensa presentó a los chicos como amigos de sandra que se encontraban totalmente arrepentidos la fiscalía solicitó penas de entre 18 a 50 meses de prisión acompañadas de multas de hasta 8 mil euros y 5 años de privación de derechos civiles no tengo ningún odio no deberías ir a prisión pero ustedes no eran amigos de sandra porque un amigo no te defrauda estoy enojado muy enojado enfadado con la universidad culio ben enfadado con los jóvenes de aquí enfadado con los padres de los niños de aquí comentario del padre de sandra solo uno de los acusados a través de su abogado se declaró culpable de homicidio involuntario y tratos degradantes pero pidió la absolución por administración de sustancias nocivas y negligencia culposa los acusados que asistieron al juicio mostraron remordimiento y pidieron disculpas a la familia me gustaría dirigirme a los padres y amigos de sandra estoy muy arrepentido esto es terrible y nunca debería haber sucedido me gustaría expresar mi más profundo arrepentimiento y mi más sentido pésame no pasa un día sin que piense en él quiero tomar responsabilidad lamento que sandra se haya unido a nuestro grupo lamento la forma en que sucedieron las cosas lamento que sandra ya no esté aquí espero que algún día puedas perdonarme y perdonar a nuestro círculo sandra no debería haber muerto así y es culpa nuestra debería haber estado todavía aquí me siento inmensamente culpable por no haber comprendido los peligros quedo a su disposición si quieren hablar no pudimos proteger a sandra esto nunca debería haber sucedido declaraciones de los culpables la madre de sandra quien se mantuvo alejada de los medios asistió al juicio ella se acercó a uno de los chicos que pidió perdón lo abrazó y ella rompió en lágrimas toda la situación de su hijo había sido algo muy difícil de procesar para ella de afrontar su familia le dijo a los medios que ella estaba teniendo problemas para expresarse sufrió de depresión estuvo muy mal y es por eso que había preferido mantenerse fuera de los medios como ninguno de los acusados confesó quién fue el que le hizo beber el aceite de pescado a sandra que se considera el principal causante de su muerte todos fueron absueltos del cargo de homicidio involuntario y fueron encontrados culpables de trato degradante matanza accidental e incumplimiento de la ley de bienestar animal recibieron sentencias de 200 a 300 horas de servicio comunitario a pagar una multa de 400 euros y una indemnización a la familia de sandra nada más nadie apeló a la condena cabe mencionar que no todos los acusados estuvieron presentes en el juicio algunos dijeron que temían a los medios y cómo iban a reaccionar otros estaban en el extranjero y otros estaban dando exámenes la sociedad mostró un total desacuerdo con la condena todo el mundo está enojado y decepcionado con el sistema de justicia belga en bélgica si tomas un autobús pero no tienes billete recibes una multa mucho más alta que la que recibieron los estudiantes involucrados comentario de elisa presea estudiante los abogados defensores dijeron que las condenas eran equilibradas y bien razonadas si bien legalmente el caso terminó la sociedad quedó marcada con la historia de Sandra esta inspiró la creación de varios colectivos para personas migrantes y personas de color quienes se sienten excluidas de la vida universitaria y buscan personas con quienes compartir y una red de apoyo por último el hermano y los hermanastros de Sandra han participado activamente en protestas marchas y colectivos en contra de la discriminación y racismo la madre de Sandra en una ocasión dio una entrevista muy corta pero en general se ha mantenido fuera de los medios el padre de Sandra se volvió el portavoz de este caso y aunque toleró las condenas él ha mostrado su disconformidad con el sistema nunca sabré exactamente lo que pasó en las últimas horas de vida de mi hijo y la gente que lo sabe está viviendo su vida normal comentario de Osmani varios artistas han realizado homenajes a Sandra a través de murales y grafitis amigos y familiares lo siguen recordando con eventos y vigilias me gustaría que el mundo supiera que era una persona demasiado buena para morir de esa manera y que debería haber vivido para tener un impacto positivo en el mundo comentario de Robech amigo de Sandra un tema que aún mantiene el debate en el caso es si el bautismo hubiera sido diferente o la justicia hubiera todo diferente si Sandra no hubiera sido un chico de color la sociedad se pregunta ¿qué habría pasado si Sandra fuera blanco? y eso fue todo sobre el trágico caso de Sandra Día tengo varias cosas que quiero compartir en este caso por un lado que el racismo y la discriminación sigan siendo tan fuertes en la actualidad al punto de que Sandra estaba dispuesto a aguantar maltratos insultos racismo solo para poder ingresar a una elitista y exclusiva fraternidad que lo iba a ayudar en su futuro laboral me parece algo muy fuerte es una realidad que se vive no solo allá en Europa sino en muchos lugares del mundo la igualdad y equidad es algo que están aún muy lejos de ser alcanzados debido a que sigue habiendo un círculo social que continúa fomentando estas prácticas elitistas y de racismo por otro lado lo que la fraternidad llamaba bautismo o novatada para mí es una excusa para cubrir actividades denigrantes e inhumanas que realizaban solo por diversión personalmente yo no estoy de acuerdo con las condenas si sé que los chicos se repitieron en el juicio que se mostraron muy afectados por la situación pero provocaron la muerte de una persona y al final prácticamente tuvieron que pagar una multa igual a la que habían pagado en el 2013 por crueldad animal no me parece justo tampoco digo que debían ir toda su vida a prisión pero quizás una pena mínima hubiera sido más pertinente este caso me ha dejado muy indignada más aún porque sucedió hace 7 años en pleno siglo XXI a veces uno piensa que estas cosas ya no suceden pero siguen sucediendo al menos la muerte de Sandra llevó a que se regularan las novatadas y se convirtió en un precedente para que no vuelvan a suceder tragedias de este tipo díganme ustedes ¿habían escuchado sobre este caso? ¿qué opinan sobre la investigación? ¿qué opinan sobre la situación? ¿están de acuerdo con las condenas? dejan sus opiniones aquí abajo como siempre yo les estaré leyendo muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica Centroamérica España Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo como yo les digo cada semana cada año cada mes estoy aquí gracias a ustedes por todo su apoyo constante por las recomendaciones que me dan de casos porque me gusta investigar me gusta conocer historias y a veces me impactan mucho me duelen mucho este caso me dolió mucho cada vez que yo cuando estaba leyendo los datos que se tienen sobre lo que sucedió esa noche de la anovatada no les voy a mentir me puse a llorar y en un punto me frustré y apagué la computadora porque no podía seguir leyendo y claro es lo que nosotros sabemos se sabe que no se tiene todos los detalles completos sobre qué pasó esa noche y es horrible es horrible saber que una persona tuvo que morir en estas situaciones ya perdón perdón ya me puse sentimental si les gusta mi contenido no olviden darle like comentar suscribirse y compartir con todos sus amigos eso me ayudaría mucho aquí están mis compañeros de misterio y miembros de canal de youtube quieres ser uno de ellos por favor apóyame directamente en mi cuenta de patreon o como miembro de este canal eso me ayudaría mucho para mantener mi canal continuar haciendo estos vídeos y tú recibirías varios beneficios puedes suscribirse a mi canal de youtube aquí donde está saliendo mi cara soy top y el bebé pierce está ahí creo que les puedo mostrar con la cámara en este momento poner aquí el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo en topcyclopedia bye 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 bye